Yo cuando llegué a Australia te aseguro que no había pensado nunca que iba a acabar controlando el tráfico. Pues mi experiencia de lograr en Australia ha sido súper rara porque una parte súper divertida de este país es que tienes la oportunidad de trabajar de cualquier cosa. Yo cuando llegué empecé a trabajar en una tienda, luego en un bar, luego limpiando, incluso estuve trabajando con mi mejor amiga porque eso es algo súper guay, que puedes trabajar con tus amigos, que eso en España es casi inviable, o sea, haces amigos en el trabajo pero nunca trabajas con tus amigos. Pues estuvimos trabajando ticando tiques en eventos. Que tú lo pienses y dices, ¿pero eso existe de verdad? Pues sí. Y ahora tengo un trabajo que me encanta y que es súper raro en España, pero a mí me parece maravilloso. Y es que trabajo con esa fantasía. Es como si fuera una parte de mí y me fascina, o sea, soy traffic controller. Pues si tú quieres ser traffic controller, básicamente lo que tienes que hacer es un curso. Está el curso que es más simple, que es simplemente traffic controller, que solo manejas lo que es la señal de stop-slope. Y después está uno que es un poco más grande, que es TMI, que es la persona que se encarga de colocar las señales en la carretera. Y tú tienes esas dos opciones. Puedes hacer el curso simple o el curso más completo. Yo hice el curso más completo y aparte de eso necesitas comprarte toda la ropa para trabajar en eso, hacer unas 20 horas de práctica y ya está. Porque conseguir trabajo es súper fácil porque todas las empresas están buscando traffic controller. Entonces nunca te va a faltar trabajo de eso. Pues el nivel de vida en Australia para mí considero que es maravilloso. Y más en concreto en mi situación porque al estudiar online en España, yo en España no podía estudiar y trabajar al mismo tiempo. O sea, sí puedes. Pero al final, si trabajas jornada completa para poder pagar los estudios, que en mi caso son estudios online, entonces son privados. No tenía el tiempo suficiente para estudiar la carrera, entonces al final estabas perdiendo dinero y perdiendo tiempo. Pero en Australia, como el nivel de vida es como es, pues tengo la posibilidad de poder permitirme pagar mi carrera, tener tiempo para estudiar sin necesidad de estar todo el día trabajando. Entonces para mí es maravilloso. Oportunidades laborales en Australia yo considero que hay muchísimas, pero todo depende de las ganas que tengas tú de buscarlas. Porque no es llegar a Australia y decir, uy, me ofrecieron trabajo en cuatro sitios a la vez. No, o sea, tienes que salir y moverte. Y también buscar cosas que a lo mejor a alguien no se le ocurre, porque yo cuando llegué a Australia te aseguro que no había pensado nunca que iba a acabar controlando el tráfico. Nunca se me había pasado por la cabeza, pero al final, como es un país que tiene oportunidades tan raras que nunca te planteas en España, entonces oportunidades hay todos los días. Simplemente si vas muchas veces a una cafetería y le caes bien al manager, aunque tú no estés buscando trabajo, te lo va a ofrecer porque le caíste bien. Entonces oportunidades hay, solo hay que tener aptitud y ganas de buscarla. Pues yo lo que le diría a esa persona es que tenga miedo, porque es la parte bonita de esto. Que no piense que por tener miedos es una decisión errónea o es parte del proceso. Y todo lo que viva, solo lo va a vivir esa vez. Yo recuerdo la primera vez que compartí casa con un montón de gente, fue una experiencia a veces caótica, pero por otro lado maravillosa. Entonces que se permitan sentir y que se permitan ser ellos mismos en Australia, porque brinda una oportunidad para conocerse a uno mismo que no te la vas a poder encontrar nunca en casa. Entonces si tengan miedo, yo creo que es el momento, porque nunca hay un momento y siempre vamos a tener miedo. Yo llevo más de un año aquí y todos los días algo nuevo me surge, entonces que vengan y que se autoexploren.